Gustavo Tobar es activista de derechos humanos, abogado y también educador. Gustavo, escucha esta amenaza que envió por WhatsApp un hombre del régimen dentro de una universidad. Esto fue lo que envió por WhatsApp a quienes pretendían marchar. Parte de la Directiva Nacional y esta tarde la Ciencia de la Salud. Mire, no es posible que un estudiante que de alguna manera haga vida activa dentro de la Universidad de la Ciencia de la Salud y menos un vocero, no esté de acuerdo con la Revolución Bolivariana. Eso no es posible. De verdad, se los digo. El que no quiera acompañar a la Revolución Bolivariana está libre de irse a otra universidad. A la ULA, a la Luz, a la UCB, en donde esos sí son nichos de opositores. Pero nuestra universidad y más los voceros tienen que ser garantes de que defendamos la Revolución Bolivariana, de que defendamos a nuestros líderes históricos. Habla de que tiene que ser discípulo y defensor de los valores revolucionarios. El gobierno los está llamando mañana a defender de alguna manera este proceso. En la Constitución dice que todos tienen derecho a estudiar. Eso es verdad. Pero es el gobierno bolivariano el que está garantizando ese. Pero no se estén haciendo ecos de que no es que mañana va a haber un estallido social. Mañana el que no vaya a la actividad es simple. El reglamento disciplinario se le va a aplicar. El llamado es a que tienen que ir. Gustavo, esta fue una de las amenazas. El mérito que tiene que trabajadores, petroleros, trabajadores en general, también jubilados, maestros, profesores, estudiantes, estén en la calle cuando se sabe, después de todos estos años de represión, cómo se paga ser disidente. Cómo el régimen te hace pagar ser disidente. ¿Cómo lo ves y qué podría convertirse esto? Mira, los países de la Europa del Este fueron liderados para su independencia del régimen comunista soviético por personas que surgieron espontáneamente del liderazgo social. Lech Walesa en Polonia es uno, Baclav Havel en la República Checa es otro. Por mencionarte dos. Yo creo, y en las condiciones más difíciles, yo creo que estamos ante las puertas de un posible cambio en el liderazgo político emergido de estas acciones de movilización de líderes sociales, que en este caso son trabajadores. Yo lo veo con mucho optimismo porque de alguna manera cambia de piel el rostro de la oposición. Bueno, que vuelvo entonces sobre lo contradictorio, ¿no? Y ojalá haya un gran llamado de conciencia a lo que ha ocurrido en los últimos dos meses. Porque esto mismo que estamos viendo hoy, muchas veces lo ha liderado el movimiento social venezolano. No solo el movimiento estudiantil, los trabajadores, las enfermeras, los médicos, el gremio de los maestros. Ha ocurrido muchas veces durante estos 25 años, Carla. Y lo hemos desconocido y despilfarrado. Hemos tenido en el momento inicial del liderazgo de Juan Guaidó un momento culminante. Todos los países apoyándonos. Y bueno, este tipo de acciones que surgen de las fuerzas básicas de una nación, que son las fuerzas sociales, a mí me generan mucha confianza y esperanza porque los que conocemos un poquito de historia entendemos que los gobiernos más difíciles, los más tiránicos de la Europa del Este, cayeron por este tipo de acciones y no por su liderazgo político. Que en la mayoría de los casos, cuando existe una tiranía, cuando existe una dictadura, el liderazgo es patético. ¿Por qué? Porque lo permite. Bueno, estas fuerzas sociales en Polonia, lideradas por Lex Baleza, que no era un líder político, no era líder del partido, el líder del movimiento Solidaridad, que era un movimiento social de reivindicación. Y el mismo caso de Vakla Havel, que era un artista, bueno, lo que estamos viendo en Ucrania, que era un escritor, un poeta, que también lideró un movimiento intelectual de 70 personas y se convirtió en un movimiento liberador. Bueno, yo creo que estamos a las puertas de eso y creo que una sociedad desahuciada como la nuestra ya está encontrando anticuerpos, gracias a Dios, anticuerpos que pueden poner contra la pared como merece la dictadura y sin la excusa de que son movimientos golpistas, guiados por políticos y todo lo que ya sabemos. Pero esto mismo lo hemos vivido antes. Creo, gracias a Dios, que en esta ocasión no va a ser capitalizado por el liderazgo político, que seguramente nos llevará nuevamente a un fracaso. Esa es mi interpretación, pero sí creo que es muy positivo. E insisto, las grandes transformaciones políticas de la Europa del Este con frente al comunismo y todo el cordón soviético fueron movimientos sociales así, después de los 50 fracasos de su liderazgo político. Una cosa más, nos quedan dos minutos, pero un amigo, que creo que es un amigo en común, me decía el otro día, Carla, ¿sabes qué pasa? Que Venezuela siempre está en picada, siempre va cayendo al precipicio. Hay momentos de oportunidad en los que la caída no se para, se hace un poco más lenta. En 2019 hay momentos en esta historia en los que la caída ha sido más lenta, pero es que no hemos dejado de caer. Esta evaluación es absolutamente pesimista, pero yo quisiera preguntarte si esa oportunidad definitiva puede llegar sin que sea una más que se despilfarre, como tú dices, y continuemos cayendo. Mira, lo que voy a decir es un poco lamentable y penoso. Eso no es lo que yo hubiese aspirado, pero es a lo que nos ha llevado el liderazgo de Enrique Capriles, Julio Borges, mi querido amigo Leopoldo, lamentándolo mucho, Henry Ramos, Manuel Rosales, que son los que han liderado el proceso político de este tiempo. A un fracaso tras fracaso, yo honestamente pienso que si tú tienes un liderazgo que se entiende a gritos, a mordiscos, a empujones y a puñaladas traseras, es imposible que nos lleve a la libertad, imposible. Entonces, mi artículo que mencionaste llega a la conclusión que también es un proceso reconocido en la Europa del Este y sobre todo en la Unión Soviética, de que es más probable que un chavista que se haga pasar por chavista y a lo mejor no es tan chavista o que busque alianza con los Estados Unidos y demás, dé un, así como Gorbachev, un golpe interno. Porque no veo, no veo que el actual liderazgo nos pueda llevar a buen destino. O sea, ya lo hemos, o sea, es suficientemente probado que así como se entiende, porque unos hablan mal de unos, otros de otros, el espectáculo de última semana ha sido de verdad tan lamentable como bochornoso, no lo veo. Pero esto que está ocurriendo con los sindicatos y las fuerzas sociales, siento, mira, hay un tema que como están las sanciones, las sanciones es importantísimo destacar que son medidas de los Estados Unidos y de Europa para debilitar la fuerza y la influencia de ciertas naciones enemigas como Venezuela, Irán, Rusia, en menor medida China, pero Venezuela, Irán, Rusia son... Me quedan 30 segundos. Son enemigas. Yo lo que veo es que ese evento de que las sanciones hayan promovido en Venezuela, el desarrollo de ciertos negocios y tal, ha causado también que como en todo libre mercado hayan fuerzas que quieran justicia. Y esas mismas fuerzas son cercanas a gente que detesta, del chavismo que detesta a Maduro, a Cabello y a Delcy Rodríguez y todo eso, y dicen, ¿saben qué? Ya basta, tratemos de encontrar unas vías. Pero, bueno, eso va a ser un proceso en el que vamos a tener que tragar muy amargo porque va a tener que haber muchas concesiones que el gobierno va a... El gobierno, no, los gobiernos del mundo van a tener que dar contra esa posibilidad. Pero ante como... Sí, ya se acabó. Tengo que despedirte aunque no quiera, pero por favor acompáñanos en otra ocasión para que podamos seguir analizando el país, me parece que además de manera tan honesta como lo has hecho hoy. Mira, próximamente voy a sacar un gran grito de conciencia histórico que va a ser primicia pronto y te hablo. Va a ser, de verdad, te lo digo, algo que la historia necesita. La primicia la tienes que dar aquí. Gracias, Gustavo. Gustavo Tobar, solo los dejo con esta imagen muy rápida de la encuesta que hicimos con ustedes, las razones por las cuales creen que Maduro no se montó en el avión para ir a Argentina. Ahí están. Gracias a... ¡Ay, esto se fue! Bueno, les agradezco que hayan participado. Voy a decirles así, chao mundo, y que esto lo pueden volver a ver en EBTV Miami YouTube. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!